Descansa ya Oye la voz, oye la voz Que insistía dulcemente en hacerme descansar ¿Quién eres tú, oh dulce voz? ¿Quién eres tú y por qué te empeñas en hacerme descansar? Por mi dolor y mi aflicción Por mis tristezas y mis cargas que me impiden escuchar Yo soy Jesús, te naceré Tú eres mi hijo y te amo y te quiero libertar Por ti morí en una cruz Y con mi sangre yo pagué lo que costó tu libertad Descansa ya, descansa ya ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú y por qué te empeñas en hacerme descansar? Por mi dolor y mi aflicción Por mis tristezas y mis cargas que me impiden escuchar Yo soy Jesús, te naceré Tú eres mi hijo y te amo y te quiero libertar Por ti morí en una cruz Y con mi sangre yo pagué lo que costó tu libertad Descansa ya, descansa ya Y con mi sangre yo pagué lo que costó tu libertad Y con mi sangre yo pagué lo que costó tu libertad